¿Qué son los procesos de fabricación de materiales compuestos? Históricamente los procesos de fabricación de materiales compuestos han sido muy manuales y laboriosos. En este contexto, la automatización de los procesos de fabricación de composite son una necesidad para las empresas aeronáuticas de automoción o eólicas, por ejemplo, ya que permiten disminuir los ciclos de fabricación y aumentan la eficiencia, productividad y repetitividad de los procesos. Mejorando también la calidad de los productos finales. En Tecnalia estamos trabajando en la automodición de prácticamente todas las etapas de proceso, desde la preparación de material, el apilado, el corte, el reformado y curado, el recanteo y la inspección final. Como ejemplos, podemos mencionar diferentes tecnologías. La fabricación de apilados customizados termoplásticos o de fibra seca mediante tecnología de encintado o tape legging, células con garras flexibles y multifuncionales en base a pick and place con diferentes elementos de captura, vacío, garras y otros elementos de captura más especiales, soluciones de preformado y curado en base a hot forming incluyendo diferentes soluciones de calentamiento altamente eficientes y rápidos, como botillajes autocalefactados o calentamiento resistivo, soluciones de corte automatizado de cualquier tipo y formato de material compuesto mediante diferentes tecnologías como chorro de agua o cuchillas de ultrasonidos y la inspección final de la calidad de la pieza y detección de defectos mediante tecnologías como la visión artificial. Asimismo, con el fin de optimizar la calidad y eficiencia de estos procesos, estamos introduciendo diferentes tipos de sensores en las máquinas y en los moldes para digitalizar los procesos. La información que obtenemos de estos sensores, su análisis y el tratamiento por nuestro grupo de expertos en analítica de datos y procesos, nos permite dotar de inteligencia a los procesos de fabricación, haciendo realidad así la industria 4.0 en el procesado de composites. Sea cual sea la necesidad de automatizar la fabricación de un componente composite, Tecnalia podrá asesorarte y acompañarte en la selección y desarrollo del proceso de fabricación automatizado y de mayor eficiencia.